En nuestros primeros 100 días de gobierno, crearemos miles de empleos, invirtiendo en un amplio programa de construcción y mejora de infraestructuras públicas y viviendas para mover la economía del país. En cuatro años, en el gobierno del cambio y la esperanza, crearemos 600.000 nuevos empleos. Unidos, venceremos. Unidos, venceremos. Vota 2. Vota PRM. El personal de este asilo informó que tiene aislado unos 18 adultos mayores positivos al virus, además de uno en cuidados intensivos, mientras que el ministro de Salud dijo que solo tres han sido confirmados con la enfermedad. 15 adultos mayores sospechosos pendientes de resultados de PCR, de los cuales tres han sido confirmados. Las personas que laboran en el centro indicaron que es necesario contar con mayor personal médico para asistir a los ancianos. De acuerdo con la monja encargada del lugar de 10 personas que han fallecido en los últimos días, solo dos han sido confirmadas por coronavirus y otras por otras dolencias. Necesitamos más. Tenemos tres seriatras que están aquí en el campo de batalla. Es bueno que venga el mismo ministerio, un levantamiento, un levantamiento de las necesidades, porque de esta manera podemos disminuir la morbid mortalidad. De COVID confirmado tenemos dos casos de los viejitos fallecidos, porque hay uno que murió, dijo la doctora, que murió de un paro cardíaco que no tiene nada que ver, otro que murió de un cáncer que estaba ya... Durante este día personal del Ministerio de Salud Pública se encontraban realizando pruebas a todas las personas que laboran en el lugar. De los que fallecieron en el día de ayer, todos resultaron negativos en las pruebas que nosotros tomamos, reportadas hoy por el laboratorio del doctor de Fillón. Manifestaron que se realizarán traslados de pacientes al Sistema Nacional de Salud. Jaycee Capellán, Noticias S.I.N.